Es verdad que el papel existía antes de Yupo. A las personas les gusta el papel y lo usan mucho. Leen en él, envuelven cosas con él, lo usan en casa, la escuela, el trabajo y para jugar. Pero en la década de los 60, cuando creció la preocupación por la reducción de los recursos forestales, los ingenieros e innovadores de Yupo desarrollaron una solución de papel sin pasta de celulosa. Surge Yupo Corporation, motivada por la necesidad de encontrar recursos alternativos para el papel. El papel sintético Yupo surge después de años de innovación, investigación y desarrollo, comenzando en nuestras oficinas de Japón y expandiéndose luego a todo el mundo. ¿Por qué se convirtió Yupo en el líder mundial del papel sintético y por qué se usa en todos los sectores? Desde el diseño gráfico y la impresión, hasta el sector médico, el diseño de etiquetas y embalajes y mucho más. El liderazgo de Yupo en el mercado mundial del papel sintético comienza aquí, con estos granos de polipropileno. Los granos de polipropileno se crean, se calientan y se extruden para formar una polivase y dos capas finales que aportan a Yupo su sorprendente capacidad de impresión y su gran suavidad. Las capas se orientan en dirección biaxial, lo que a su vez brinda la fuerza, la blancura y la resistencia contra desgarros de Yupo. A lo largo de los años, el trabajo continuo de Yupo Corporation ha producido una amplia variedad de tipos, opacidades y cramajes para aplicaciones en diseño, etiquetas, embalajes e impresión. Los usos de Yupo son tan ilimitados como la imaginación y superan las barreras de los papeles tradicionales. Impresión Con Yupo se logra la mejor impresión porque realza cualquier proyecto de impresión y resiste el paso del tiempo y los elementos. Embalaje Yupo se usa en todo el mundo para embalar los juguetes de sus hijos, la ropa que está en su ropero o lo que tiene justo allí sobre la mesa de la cocina. Etiquetado Yupo es el líder mundial en etiquetas en molde y en muchos otros tipos de etiquetas. Recorra cualquier pasillo de cualquier tienda y ahí encontrará a Yupo. Diseño Los diseñadores de todos los sectores prefieren a Yupo cuando se trata de lanzamientos de nuevos productos, nuevas aplicaciones e innovación. Desde nuevos productos como Yupo Octopus, hasta aplicaciones de arte y diseño, merecedoras del ansiado premio Wally Award. Yupo le ofrece una amplia variedad de usos cuando necesita un papel blanco brillante, ultra suave, 100% resistente al agua, a los desgarros y a las manchas. 100% reciclable y ecológico Con el papel sintético Yupo obtendrás siempre un resultado sorprendente, con los equipos de servicio al cliente y de recursos técnicos más exigentes que trabajan exclusivamente para superar sus expectativas en cada proyecto. Haga lo posible con el líder mundial en papel sintético. Haga lo posible con Yupo.